hola qué tal amigos de desafío fusas hoy vamos con un nuevo tutorial esta vez va a ser de la bolea vamos a hablar de la bolea en el córner cómo bolear un balón de córner cómo hay que hacer para para engancharla bien cómo medir el bloqueo vamos a hablar de todo esto y al mismo tiempo pues vamos a hacer unas cuantas boleas va afuera más bueno amigos para hacer un buen remate de bolea en un córner también tiene que haber un buen bloqueo venga hasta aquí para el cierre el que está de cierre va a venir aquí a engancharla aquí de bolea aquí pero para eso tiene que haber un bloqueo para que este jugador quede libre y pueda rematar tranquilamente y y y y y y y y y ¡Gracias! Es importante que para que remate Si remates bien una volea, calcule bien dónde va a caer el balón. Deja que el balón baje y una vez que ya ha bajado lo suficiente, enganchala bien con el empeine, calcula bien los pasos, coordina bien dónde va a caer el pie de apoyo y dale con el empeine recto. Si le das con el empeine hacia arriba, el balón se te va a ir alto. Si le das con el empeine, el balón se te va a ir alto. Si le das con el empeine, el balón se te va a ir alto. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Darle al like, compartir y suscribiros. Darle a la campanita. Hasta pronto.